Bienvenidos a una nueva comparativa, en esta ocasión te traemos al Samsung Galaxy A73 en la versión 5G versus al Samsung Galaxy A72. Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias que existen entre estos dos dispositivos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarte si aún no te has suscrito al canal a que vayas a hacerlo en este momento, solamente ve ese botón rojo que dice suscribir, presiona sobre él, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este video. Ahora sí comencemos con sus características y lo primero que tenemos son sus dimensiones. El Samsung Galaxy A73 tiene unas dimensiones de 163,7 milímetros de alto por 76,1 milímetros de ancho y 7,6 milímetros de grosor. Por su parte, el Galaxy A72 tiene unas dimensiones de 165 milímetros de alto por 77,4 milímetros de ancho y 8,4 milímetros de grosor. En el peso, el Galaxy A73 registra un peso de 181 gramos, esto versus a los 203 gramos de su hermano, el Galaxy A72. En los materiales de construcción tenemos similitudes, pues ambos dispositivos, su panel frontal es de vidrio y el cuerpo en general es de plástico. Pasemos a su batería y lo primero que tenemos es la capacidad. Ambos dispositivos vienen con una batería de 5000 miliamperes, pero el Samsung A73 tiene una duración de 21 horas en llamada activa. Por su parte, el Galaxy A72 tiene una duración de 23 horas activas. En la carga rápida, ambos dispositivos vienen con carga rápida a 25 watts. Y en la carga inalámbrica, ninguno de los dos dispositivos cuenta con carga inalámbrica. Ahora vamos a su pantalla. En la tecnología, tenemos al A73 con una pantalla Super AMOLED Plus de 16 millones de colores. Por su parte, el Galaxy A72 tiene una pantalla Super AMOLED también de 16 millones de colores. En el tamaño, ambos dispositivos comparten una pantalla de 6,7 pulgadas. En las resoluciones, ambos dispositivos tienen resoluciones de 1080 x 2400 píxeles. Y en su tasa de refresco, tenemos al A73 con una tasa de refresco de hasta 120 Hz a 800 nix. Por su parte, el A72 tiene una tasa de refresco de hasta 90 Hz también a 800 nix. En la protección del dispositivo, tenemos que ambos vienen con Gornin Gorilla Glass 5 y certificación IP67. Pasemos ahora a sus cámaras y lo primero que vamos a ver son sus cámaras traseras. El Samsung Galaxy A73 viene con un panel de 4 cámaras compuesto por un gran angular de 12 megapíxeles, un telemacro de 5 megapíxeles, su cámara principal que es de 108 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Por su parte, el Galaxy A72 también viene con un módulo trasero de 4 cámaras compuesto por un gran angular de 12 megapíxeles y un telemacro de 5 megapíxeles. Su sensor principal que es de 64 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles en la grabación de video, ambos dispositivos son capaces de grabar hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. En la cámara frontal o cámara de selfie, tenemos que ambos dispositivos vienen con una cámara de 32 megapíxeles. Y en la grabación de video selfie o video con la cámara frontal, tenemos que ambos dispositivos son capaces de grabar hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Pasemos ahora al apartado de la memoria. Y es que los dos dispositivos vienen en presentaciones de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También tenemos una versión de 8 GB de RAM, 128 y 256 GB de almacenamiento interno. Los dos dispositivos cuentan con slot para tarjeta microSD que soportan hasta 1 TB. En el rendimiento, tenemos el sistema operativo. El Galaxy A73 viene con la capa de personalización One UI 4.1 basado en Android 12. Por su parte, el Galaxy A72 viene con la capa de personalización One UI 3.1, este basado en Android 11. En los procesadores, tenemos al Galaxy A73 con un Snapdragon 778G. Por su parte, el Galaxy A72 viene con un Snapdragon 720G. En la GPU o la gráfica, el Galaxy A73 viene con un Adreno 642L. Por su parte, el Samsung Galaxy A72 viene con un Adreno 618. En los extras o los adicionales, tenemos al Galaxy Galaxy A73 es capaz de levantar hasta la red 5G. Recuerda que esto depende mucho de tu operador local. Por su parte, el Galaxy A72 levanta hasta la red 4G. Ambos dispositivos son Dual SIM y el precio de referencia te lo voy a colocar aquí en pantalla. Recuerda que el precio puede variar por varios factores como lo es la fecha a la que estés viendo este video, la región o la zona en la que tú te encuentres y si en tu país hay alguna que otra oferta allí que puede hacer que el precio de estos varíe. Hasta aquí mis bros esta comparativa entre estos dos dispositivos de Samsung. Allí en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si hay alguna característica que te gustaría que agregáramos en las próximas comparativas, todo eso me lo puedes dejar en el cajón de comentarios. Si este video te gustó ya sabes qué hacer, déjale tu buen pulgar arriba y no olvides suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo, aquí en pantalla les van a salir dos videos que te van a ser de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima, chao, chao.